Ingresa el número 15, Lucas Parodi. Me lo quedé dentro de unos minutos, ¿sí? Sí, sí, sí. Le ganó el día de la posición Tavio y Caruso le pateó a Tavio. Mucha tristeza. Se reflejaba lo que nos trae los hinchas de río. Los pibes más jóvenes, que quizá conocen por haberle oído la historia, este gigante del fiel del argentino, sufriendo y llorando y lamentándose. ¡Volga Garay! Sacó el centro, iba Pavone, dominando el AVE. Se termina el partido, cuatro minutos finales sin descuento. A los únicos que se escuchan, Walter, son los hinchados del grano, ¿no? Están arriba. Sacaba Díaz, Arano, el que comienza. Hace 15 años, Río levantaba la copa Libertadores en este estadio. En dos vales de Cresto. El número 5 de Río de la Almeida. Y un día como ayer, 25 de junio, Argentina era contó en el número de 78 y levantaba la copa Pasarela. Y en este estadio, el drama y la comedia, ¿ves? Tres hitos del fútbol argentino indial aquí, ¿no? Mirá ahora. Terrero. Hay un detalle que tenemos que decir. Están sacando todas las banderas de la parte baja de la platea. Atención con esto, porque si bien hay un doble cordón policial... Que termine todo en paz. Sí, bueno. Es cierto. Yo te digo que están sacando las banderas y hay mucha gente preparada para saltar. Es muy difícil de describir lo que está pasando en este momento en el estadio mundial. Estamos asistiendo a cargar un hecho histórico. La tristeza colectiva que ahora rompe en un aliento para salir de esa tristeza, precisamente. Para recapacitar y pensar. Todo lo mal que se hizo, ¿no? En este partido. Atención. Lo segundo se hizo. Atención, que ya está ingresando y tratando de romper el alambrado. Cae de toda la tribuna de la platea baja de arriba. Arano. Abajo Caruso. La pincho Caruso. Pica Pavone. Sigue Caruso. Se la tenía que ver tocado a Pavone. Demoró mucho. Llega el Keiko Villalba. Acelera Villalba. La tirada hacia el medio. Aquí me cayó. Tiene un imán en Uruguayo esta tarde. Rubai Rodríguez. Andrissi. Melgrano se mete en el fútbol. Ganando de primera división. Atención, 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 que ahora cae de todos lados. Ya hay un clima aquí. El punto de verano que festeja nerviosamente este ascenso primera. No debe haber ganado el partido. No debe haber ganado el partido de la voz a cero. Ahí está lo que describía recién el Torrazo. Lo que no queríamos, ¿no? Que pasara, está pasando. Y yo no creo que continúe el partido. Ya comenzaron a sonar los gases, lacrimógenos. Ya comienza la policía. Bueno, va a ser imposible que esto siga. Y además con los jugadores el peligro que ellos representan dentro del campo de juego. Y después de lo que pasó, incluso en Córdoba, ¿no? Ya hay invasión de campo. Bueno, ya estos muchachos. Y atención, que... Es que muchos de los efectivos se meten adentro del estadio para no recibir el golpe de los palos que están volando de todas las plateas. Corren peligro todos y fundamentalmente los jugadores de River. Y la gente que está muy triste y no viene a cometer desmanes ni violencia. La inmensa mayoría, por favor. La inmensa mayoría que tiene una tremenda tristeza por esto. Que le está ocurriendo a River, descender. Ahora la policía también intenta custodiar a los jugadores de Belgrano. Esto lo va a continuar. No, no, que ya está totalmente desnaturalizado. El problema está afuera. El tema es cómo contener toda esta furla. Atención con esto. Belgrano hacienda primera división. Esto no va a continuar. Le ha ganado a River 2 a 1. Jamones acaba ventaja para River. Perdón, 1 a 1. ¿Qué digo? Y empató Farré en ese segundo tiempo. No, de atención que aquí puede suceder cualquier cosa, muchachos. Yo no te lo digo. Empató Farré, decía los 16 minutos. Yo les recomendaría a los jugadores que vayan a los casos. Y te digo, aquí puede suceder absolutamente todo. La gente ya está descontrolada. Y yo lo que veo es que, por más que haya demasiada cantidad de policías... Hay muchos policías. Hay muchos más particulares. Por suerte son pocos los que están aliviendo a los dos manes. Porque la gran mayoría está fuera del rectángulo de juego. Sí, es cierto. Nadie por ahora. Afortunadamente está, por lo menos, controlado. Dentro de todo. Ahí la gente de seguridad está rodeando a los jugadores de River. Algunos con lágrimas en los ojos. Por ejemplo, estamos viendo a Díaz, a Arano, llorando. Ahora, está bien, ¿no? La tristeza de la gente de River. Pero la gente de Belgrano no tiene la culpa de todo esto. Ni siquiera puede festejar este ascenso después de tanto tiempo. Tienen todo el derecho del mundo. Y no respeta la tristeza, la bronca, la impotencia de la gente de River. Algo que seguramente ningún simpatizante de River hubiera imaginado. Este presente. Sí, sí, pero es cierto. Es un modo de reaccionar, que no se podrán explicar demasiado. Romper todas las plateas, romper todo el club y agredir a nada. Porque estar tirando sobre la pista de Atlético es como una manifestación. Debe estar únicamente los pobres integrantes de la policía y de los bomberos que están muy cerca. Ahora, en la otra punta, el jugador de River, Carrizo, está llorando desconsoladamente. Pero se te soca de ir a decir a los jugadores que se retienen. A eso no lo has pedido. El gesto vital, varano. Todavía no tomó ninguna determinación, Pesota. Abrazado con la gente de River, Carrizo. Mirá a este muchacho. ¿Qué necesidad sería eso? 44-50, Iván, cuando se detuvo el partido. Está muy claro que está terminado, que está suspendido. Los jugadores de River se van a ir seguramente por el vestuario del árbitro. Ahí está, ahí se va a Pesota. Sí, se van a ir... Se van a ir por el vestuario del árbitro. Está Arano con el equipo de Galva, abrazado. Ahora sí, la gente de River lo está festejando allá con su gente, un puñadito que está en el codo. Y se van al vestuario, ¿no? Se parece por más por una cuestión de respeto y seguridad que otra cosa. Ahora Carrizo quiere ir por el lado donde está la gente de River. Y ahora van a cambiar. Los jugadores de River se van por el lugar habitual. Pero Carrizo tendrá que entender que la gente está muy sensibilizada. Le tiran de todo, le van diciendo eso a los jugadores de Belgrano, desde la platea. Bueno, sin razón, la falta total de educación, el momento crítico que se vive a veces en las canchas de fútbol. A veces no, casi siempre, cuando se llega a esta instancia, como si fuera la vida o la muerte. Y hay unos jugadores de River que se van con... Yo no sé ustedes, pero yo estoy acostumbrado a estos hechos, ¿no? Desde ahora. Si se ve que ahí es River. Si tiene más repercusión por lo que significa River dentro del fútbol mundial. Ya no quedó nadie de los jugadores de Belgrano, en el grupo técnico, en el banco de los suplentes. Pero hicieron muy bien en irse. Muy bien. Hicieron muy bien. ¿Ahora qué? Hay un policía que lo están retirando, dos compañeros, con un corte profundo en una de las cejas. Y habrá que tener mucha atención y mucho cuidado a la salida. Allí está el negro JJ Láquez, que está arengando a los jugadores. Arriba la cabeza, dice el negro. Están todos los jugadores juntos, van a salir juntos. Disculpamos. En el torre salen, salen. En este momento, es preferida respetar el dolor. Están desconsolados. Sabelga está desconsolada, realmente. Nada así, es terrible. No, no, es uno de JJ, es de los chicos más jóvenes, mucho más. ¿Qué te parece? Quizá hay los más grandes. Tienen otro templo, otra fortaleza límica dentro del dolor. Pero los pibes, para los pibes, es tremendo esto. Ustedes no saben, y la cámara la veo de Horta Vana, en alguna oportunidad. El chicharán está desconsolado. Sí, son varios. Son varios. Estos jugadores que han hecho una campaña casi de clasificación, no, casi no, de clasificación de Copa Sudamericana, pero que... 57 puntos, claro. El tramo final del campeonato y las dos temporadas anteriores condenaron a River a jugar al lado nacional la próxima temporada. Bueno, fijaos ahora los chorros, el chorro de agua, muy, pero muy potente, muy fuerte. Que hay una gran longitud, para que llegue a la segunda bandera, para que los simpatizantes de río, los que están en la cabecera, vayan desalejando ese sector. Y nos llama la atención que hayan tirado agua sobre la cabecera superior, porque ahí no había habido desmanes. Ahí se mantenía el orden. Recordamos que el partido terminó 1 a 1, a los 6 minutos favor, igualaron el segundo tiempo a los 16 para re. La ventaja es que salgó Belgrano en el partido de ida, 2 a 0, que es importantísima, con goles de Manzalel y Pereira, que en definitiva le dieron el ascenso a Primera División y el descenso a River a la Primera Nacional. Ahora en la distribución penal, atajó Gabo en la segunda etapa. Y esto es final. Los jugadores de arriba están esperando que le den la orden para salir todos, llorando con J.J.R. como detrás. Estados Unidos en este momento, el público de Rieger, el más coherente, subido de una profunda tristeza, cantando por Rieger, no los violentos, aquellos que realmente, seguramente, quieren muchísimo a la camiseta. Se cometieron muchos errores. Creo que no es el momento de analizarlo. Y la gente de Rieger tendrá que comprender y tratar de cambiar un montón de cosas si es que Rieger quiere volver lo más pronto posible al lugar en el que nunca, quizá, tendría que haber salido. Estoy comisando, sí. Sí, se van a consumir muchas obras, mucho papel, mucho aire de radio. Todos los medios van a hacer foco durante un tiempo importante en los motivos y en los responsables de este momento de Rieger. En este instante, lo conveniente es tratar de que haya un poco de calma y de tranquilidad y que esto se entienda, por más difícil que sea y por mucho dolor que provoque, como una importantísima derrota, pero deportiva, y que los jugadores puedan procesar esto, los intelectuales puedan procesar esto de la mejor manera posible, dentro de las posibilidades para que termine la jornada en paz. Hay más dolor que violencia. Eso está muy claro. Los violentos fueron algunos, otros que se contagiaron, la impunidad de estar en medio de la masa para alargar los maderazos al campo de fuego, contó alguno más, pero han sido más los que han estado con silencio y con dolor que con actitud violenta. La gente arriba, detrás de los árboles, la hinchada, arriba donde se ubica, la hinchada de Rieger se está yendo lentamente. Acá los vemos. Realmente hacen protestas, fue cuando se protestas en el hall. Claro, de verdad. Uno imagina que debe estar muy custodiado el hall, donde generalmente van los hinchas a protestar y a descargar su bronca, su ira. Debe estar muy custodiado, debe estar vallado. Ha sido muy buena la custodia del equipo, al plantel. Ese cordón de seguridad privada, supongo que se lo está. Sí, 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 están acarbonados por la gente de seguridad privada, y ahora sí la gente ya está diciendo que se vayan todos, pero bueno, por lo menos es nada más que gritos, ¿no? Y todo lo está haciendo para precisamente que los jugadores no tengan ningún inconveniente en abandonar el campo de fuego más allá del dolor que tienen todos en estos momentos. Y el operativo que contempla, que se vayan los hinchas de Rieger primero y que se quede la verdad. Exactamente, exactamente. Ahí dieron la orden y comienza a retirarse el plantel de Rieger. Custodiados, como ustedes pueden ver, por la gente de seguridad privada, también está la policía, y ahora van a comenzar, sí, los siluidos y las reprobaciones de su gente, y sigue cayendo de todo, de la parte alta y la parte media. Bueno, allí están las imágenes, ¿no? Sí, pero... Es casi imposible llamar a la descripción en estos momentos, pero aquí hay muchos chicos que pasaron casi toda su vida en el club y que han sacado la cara en este momento de Rieger. Y ya, independientemente de su bueno o mal rendimiento, no importa, un montón de chicos que han... El jugado es su vida, sí. La relación humana y futbolística aquí en la institución no ha sacado la cara en este momento. La Médula, Francino, Pereira... ¿Pico Villalba? Villalba. Para eso mismo. ¿Al cual? Porque hay más experiencia. El tema que siempre los jugadores de un semifereón sobre todo de Rieger, se creó peleando otras cosas, siempre arriba, siempre títulos, y nunca se podía pensar que Rieger iba a jugar a esta instancia. Y entonces también en la mente de ellos pasan esas cuestiones, ¿no? Pero como el promedio es... ...desde cualquier lado, Rieger paga sobre todo... Esta no ha sido la mejor temporada de la historia de Rieger, está muy tíos, pero Rieger paga sobre todo por temporadas anteriores. Mucho más que por esta, que como bien marcaba recién Eduardo Ramírez Zuní, ha hecho una campaña con puntos suficientes como para jugar la Copa Sudamericana, y sin embargo defiende la de Nacional. De hecho no juega a la Copa Sudamericana porque tuvo que jugar la promedio. Sí, me puedo recordarán que el promedio se hizo en el año 83 cuando Rieger pudo perder la categoría de manera directa. Aquel equipo de Buller, de Francesco... Claro, claro. Bueno, el plantel de Rieger ya está en el usuario, esto da un poco de tranquilidad, ahora será una fase nueva del operativo policial para tratar de preservar la seguridad de los futbolistas y los incidentes que pudieran suceder de aquí hasta que se produzca la desconcentración. En un rato nomás se va a venir otro partido por la promoción. En Mendoza van a jugar independientes rivalarios, partido de revancha frente a defensores de Belgrano, que igualaron 0 a 0 en el bajo Belgrano. Posteriormente jugarán el partido de ida en San Juan, San Martín de San Juan, el equipo de Daniel Garnero frente a gimnasia Grima La Plata. Para finalizar esta tarde a todo el fútbol, el partido en San Juan, perdón, en Tucumán, en la casa Martín de Tucumán y de San Parados. Allí estará Martín Terazo. Un paso a paso, hoy a la medianoche, todo lo que ocurrió en las promociones, fundamentalmente lo que ocurrió aquí en la cancha de Río con el descenso de la institución millonaria, con el ascenso de Belgrano de Córdoba y durante la Copa América todos los domingos a las 23. Vamos a ir al compacto a ver lo mejor de este partido que fue suspendido a los 44 minutos del segundo tiempo cuando el marcador estaba 1 a 1. A los 5 minutos del partido, todo era esperanza para River porque conseguía la partida del marcador, necesitaba otro gol para quedarse en primera. La media vuelta de Pabone y el 1 a 0. 16 minutos del segundo tiempo, la falla entre Terrero primero, Arano después, días más tarde, demasiados errores, que le dieron el empate a Belgrano y toda la carga de la impaciencia a River, que a pesar de eso tuvo la posibilidad de empatar con este... empujoncito. empujoncito. Sabone, un paso adelante, violado, ni siquiera reclamó a River. Buena pasada del arquero de Belgrano y al final. No quiero dejar pasar el mal arbitraje de Pesota que no estuvo acorde a un partido de tanta trascendencia. Un árbitro internacional que cometió tantos errores. Tendría que haber expulsado a Arano, tendría que haber expulsado, perdón, a Pavone. Había un claro penal que le hicieron a Caluso. Nos vamos junto a Fernando Passini, a Héctor Gallo, al Ruso Ramonzoni. Le decimos muchas gracias. Belgrano de primera un hecho histórico el 26 de junio del 2011 se produce en el fútbol argentino. River y ahora en el Nacional B. Gracias por todo. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.